Y mientras se reactiva nuestro fútbol, muchos de los equipos siguen en preparación. Este es el caso de Isidro Metapian y también los salvos de la Alianza. Vamos a ver el amistoso de este fin de semana. En el estadio Calero Suárez, así se enfrentaban estos dos equipos como parte. Sí, o sea, a ver, a Alianza le sirve este partido, ¿para qué? Que preparando frente a la alajuela, se le viene esta semana y le sirve muchísimo a los salvos de la Alianza. Y a Metapán también tomando en cuenta las buenas noticias que se han tenido este día. Así que hay las aproximaciones que tenía el conjunto Calero, bien lo de Mario González, la llegada de Aguilar. Iba a ser Néstor Raúl Rendero, o sea, que habría el marcador para el conjunto que dirige el señor Héctor Omar Mejía. Era el 1 por 0. Acciones se seguían generando. Una pelota arriba, los salvos de la Alianza que buscaban. Ahí aparecía Fittos, el área, ganando en el resorteo. Tuvo algunas aproximaciones. Esta jugada, la presión que generó Fittos, llega hasta la línea de fondo, ya van a ver. Me gustó las asociaciones y esa triangulación buscando allá adelante. Y creo que Monterrosa cometió el error. No sé, tendría que haber ido sobre el segundo poste, sino que tendría que haber llegado sobre el punto penal. Bueno, acá está Fittos. Otra vez, esta es la que... Ahí está, mirá. Se va a esconder, no era al contrario. La tenías que ir a buscar, Marvin. Bueno, sigue insistiendo Alianza con la presión arriba. Ahí fuerte la entrada, se peleaba. La terminaba ganando. El conjunto decidió en Etapán, en toquecito, pero muy bien. Con solvencia, en el fondo, el bicampeón nacional que seguía en el segundo tiempo con la llegada de Rodríguez. El árbitro decía, ahí lo tocaba el argentino a Rodríguez. Y se iba a parar frente, decía el argentino, yo que no toqué. Y se iba a parar frente a la pelota. A ver, dale. Está más acá, pero mejor el guardameta play test en dos ocasiones. Llegó desde atrás, Emerson, Saúl y Mauricio, minuto 71, para poner el empate. Aquí está. Viene a lo de la pelota que le den chance a Emerson, Mauricio. Se fue Sorio, ahora puede llegar a ser un buen recambio. Necesita minutos. Y después siguió insistiendo el conjunto de Isidro, Metapán y Gil, Cristian, ponía el definitivo 2 a 1. Bueno, bueno, ya partido de preparación, Alianza, pensando en Liga con Kaká, Metapán, tratando de mantener la idea de fútbol. Así que, bueno, son amistosos. Muy bien. Así las cosas, Alianza y Sil, Metapán, 2 a 1. Nosotros vamos rápidamente a una pausa. Regresamos, ya volvemos.